¿Cómo crees que se ha leído el internet otra vez? ¿Qué te pasa? ¿Qué se fue el internet? ¿Sabes cuántas veces se ha ido en este mes? ¿Y qué haces con los aspectos? Una mascarilla Me voy a bañar que ya está bien ¿No hay agua? ¿Tú has visto una vez que dice? Cuando te vas a bañar y no hay agua, está en la pipa Y la sombrita atrás Qué estúpida Buenos días Recién nos levantamos, ahora mismo prácticamente Y se está preparándose para irse al trabajo Yo se supone que tengo universidad, pero no voy a ir Porque se supone que saliera a la una Pero y se sale de trabajar a las cuatro Y pues no quiero esperar hasta que salga Porque anyway, si me voy en huevo a publicar hasta mi casa Me estaría tardando Calen, no le das el tarcillo Recién estar enseñando algo que voy a tratar de hacer Y espero que, espero poder hacerlo, fíjate Porque hace tiempo que lo quiero hacer Y no sé si les dije que lo que tengo es una clase nada más Y por eso es que no voy a ir Porque si fueran las dos clases que cojo diaria Pues ahí haría el sacrificio de ir y tener que regresarme Y tardarme tanto Pero es para una clase que ni siquiera dan nada así importante Así que esa es la razón Y bueno mi gente, ahorita les estaba diciendo que hace tiempo quería hacer algo Y era que hace tiempo tengo pensado darle una sorpresa a Isa De que cuando ella llegue Pues hacer como un picnic encima de el techo de la casa Dios mío, ya estoy fatigada Porque subí la escalera para poder treparme en el techo Entonces nada El techo está medio húmedo Porque ayer llovió bastante Entonces ahora mismo está un poco nublado Que yo espero que no se me arruine Y hoy Isa y yo estamos cumpliendo aniversario de mes Así que es por eso que decidí hacerlo hoy Le robé esto a ella Porque no me quiero peinar Pero miren cómo está el cielo El cielo está así ahora mismo Miren esa nube Está bien grande Ya por acá pues se ve un poquito mejor Pero esa nube se está acercando Aquí hay un poquito de desastre Porque como hay tanto árbol Se caen muchas hojas Y como llueve tanto Pues se humedece mucho el techo Aunque Está saliendo el sol El techo tiene sellador Que Pues eso hace que Está saliendo el sol No lo puedo creer Quédate ahí Que te necesito Vamos a comenzar mi gente Y miren el rastrillo que tengo Está mellao Fue lo único que conseguí Porque yo no tengo herramientas en mi casa Entonces pues este lo conseguí por ahí Y nada Ay no Se está yendo el sol otra vez Esto me tiene intención Esto me tiene en más tensión Que el Miss Universe ayer Pero nada Espero que el sol esté así Todo el día Para que el techo se seque bien Porque como les dije Pues está húmedo Y si está húmedo No voy a poder poner Pues hacer el picnic Salte Bueno y después de un largo rato Por fin Terminé de limpiar el techo Bueno realmente De sacar todas las hojas que habían Que no eran tantas Pero estaban bien pesadas Entonces Espero que haga sol Todo el día Para que el techo se seque Porque si no Pues no va a funcionar Realmente está bastante 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 húmedo Aquí pues llueve Casi todos los días Les quiero contar también Que se me perdieron Los espejuelos Seguramente deben estar En alguna parte del carro Pero yo boto Los espejuelos Casi todos los días Es algo increíble Así que por el momento Pues no veo nada El sale de verdad A improvisar en la casa Porque miren El clase de aguacero Que está cayendo Ya me lo imaginaba Pero tenía esperanza De que no lloviera Y así se ve Bueno ya les mostré La mini sorpresa Que le hice a Isa Aquí le puse Unas cartas Para que juguéramos Las dos Aquí le preparé Varias cosas Que a ella le gustan Y este libro Ella se lo mostró Si no me equivoco En el primer O segundo vlog Pero es un libro Que yo le regalé Y es un libro De actividades Y Pues quiero que Estemos haciendo Esto juntas Guau Que tierna Hola mi gente Por fin Salgo en este vlog Estoy muy feliz Camila me hizo Una super sorpresa Y una tierna Ya Mucho así Y estoy muy feliz Porque hace tiempo Compramos estas cartas Y Camila nunca Quiere jugar conmigo Y hoy si vamos Pero hemos jugado Como dos o tres veces Cuando no teníamos internet Ay si Se acuerdan Que el otro día Les estábamos diciendo Que el cable del internet Que no servía Que el tipo ese Nos puso una Bla 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 Pues todos esos meses Que estuvimos sin internet Lo que hacíamos Era jugar cartas Uno todo el día Y está mi hermano Y yo Porque mi hermano Vivía en esta casa antes Pero pues Ya no está Y Estoy muy cansada Pero también estoy muy feliz Porque Porque voy a tener Tres días libres Corridos I'm so happy Ay Es bien tramposa Claro que no Eso no se puede De bajar al final Pues Hasta el final Yo te equipeo No Yo tiré primero Es que es bien tramposa Ya no quiero jugar más contigo Ay Es que es bien tramposa Eso no es trampa Ay 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 Ya no Este mole No me gusta vender Eres bien tramposa Yo no soy tramposa Ya vieron que Ibsa es súper mala Perdedora Le gané dos veces Y ya está ahí llorando Así que ya no quiere jugar Carta Y vamos a estar haciendo esta actividad Que está aquí Prácticamente lo que vamos a hacer es Colocarnos esto en alguna parte de nuestro cuerpo Y ver O sea Y no se permite la cabeza Y ver Quien dura más tiempo Sin que se le caiga el libro Gente 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 por fin Gente por fin tengo Chófer Ya tocaba que Camila guiara Dios mío Si mano Bueno es que a Isa no le gusta que yo guíe Es que Camila guía bien loqui Ay claro que no Pero por fin Ya tocaba Yo siempre estoy de chofer Gente para los que no sabían Isa fue la que me enseñó guiar ¿Vieron? Porque yo no lo sabía O sea yo no sabía guiar Tuve mucho mucho tiempo Me contó aprender Que como tampoco tenía carro Yo siento que por eso Es que me da miedo que guíe Porque yo vi lo peor que puede guiar So Es como Eres mi bebé literalmente Y no puedo creer que ya hayas aprendido Está solo una bebé guiando Miren Bueno pero ya tengo licencia mi gente Porque yo me tiraba por ahí Para los sitios Sin licencia Me iba hasta para sitio lejos Y mi guagua que se me quedaba en cada lado Yo estaba bien loca Y después de haberse colgado Un par de veces cogiendo Ay no me colgué Un par de veces Me colgué una vez La primera vez Me colgué Lloré demasiado Porque yo estaba segura Que podía Y peleamos Ese día peleamos Sí ese día peleamos Mucho O sea bien fuerte Pero Eso fue una experiencia Muy triste Porque yo Aparte de que Isa me enseñó a guiar Yo cogí unas clases antes Del examen de conducir Entonces en las clases Lo hice perfecto Fui Fui la mejor que lo hice Y el día del examen La tipa que me tocó Era tan Grosera Y me Como que me puso Tan y tan y tan nerviosa Que choqué los cojes Yo no podía creer que de verdad Se había encargado Y me cortó Yo me quedé en choque Mi hermano y yo Fuimos a hacerlo juntos Y él la pasó ese día Y yo no Pero pregúntale Que él se montó conmigo La práctica que te dan Antes de coger el examen Y fui la mejor que lo hice Sí yo también fui Y yo lo estaba viendo Y literalmente Era la mejor que se parqueaba Y cuando llegó un momento Le di un cantazo al cono Y se colgó Yo como que Yo lloré tanto ese día Que él sale Realmente no lloré Por colgarme Yo lloré por perder La venta de dos dólares Sí Acabamos Ya fin de la story time Seguimos Y vinimos a buscarle algo A nuestro hijo Caleb Ya sé que tenemos Otro hijo Bebecita Pero siempre hay un hijo Preferido en la familia Y el hijo preferido En la familia es Caleb Es que Caleb se aporta bien Y bebecita Exacto Bebecita es como que bien loca Siempre he querido Obtener un coso de esto Acaso ¿Quieres ser mi amigo? Ay que conmigo Mira que tierno Quiero ser mi amigo Mira el remolino Que tiene en su cabecita Sí está bien tierno Quiero tener una cosa Ahí está Hola Te va a llegar Bruno Mira la lingüita Vamos a llevarlo ¿Será para que Caleb lo mate? No No lo va a matar Lo prometo Mira como No tiene colita Qué ternura Ya llegamos al área Que vinimos No nos llevamos El quiniapi Porque a Camila Le dio mucho miedo Cuando lo cogió Ay sí Yo lo cogí Pero me hacía así Con las patitas Ay me daba a mí Mira Yo digo que este Estaría perfecto para él Este Este Siempre quería tener un hijo No sé Es que hay estos cepillitos De dientes Pero quiero que vean Esto Estoy loca Por comprarle esto Y hacerle un Shellac A Caleb Ay por favor Caleb Aquí vengo A destilar mi veneno Con mi amiga Esta se llama Ivana Y esta se llama Nicole Miren aquí está la Chelsea Y la Milady Destilando veneno Miren quién es esta Selly Hola mi gente Venimos a una tienda Que se llama Office Depot Ahí está Camila Haciéndole publicidad Al canal Miren Miren Todo el tiempo Literal Y Iba a comprarme Unas marcadoras De muchos colores Pero encontré esto Que es para hacer Bolsitas de navidad Y Cositas de navidad Y pues dije Wow Está super cool Así que Voy a comprarlo Para estar haciendo Una super actividad En el canal de navidad Que cool Y eso es lo que estamos haciendo Y Camila sigue haciendo publicidad Quiero irla a comer A Olive Garden Y Camila no me quiere llevar Este es el que quiere Vamos a la casa A ver si Wow Miren esto Me encanta Miren esto Isa decía Que era imposible Que esto fuera una taza Pero es que Obvio Que es una taza Y ella dice Pero y como se va a aguantar Y yo le digo Pues así Viste que es una taza Pero es bien mini Está bien chula Y aquí hay muchas otras De pingüinos Y de ositos Voy a llevar Todas estas tacitas Porque están geniales Me imagino Sí por favor Las rompo Las tiro contra el piso Aquí mismo Si no me dejan chula Ya vamos a coger De estas tacitas Y estas gigantes Estaban en tu taza Así que vamos a cogerlas De todo Miren Adivinen cuál es la de Isa Y cuál es la mía Ok Esta es la de Isa Y esta es la mía Y mi gente Aquí se acaba el video de hoy Ya que les tiene Súper collal Y ya nosotras Estamos súper cansadas Así que nada Esperemos que le den like al video Que se suscriban al canal Y que activen las notificaciones Para que cuando subamos un vlog O un video Ustedes sean de los primeros En instalar Darle like Y comenten todas esas cosas Que ya saben que tienen que ver Y nada mi gente Así que hasta mañana Sí Y nada Les quiero decir algo Por favor Dejen en los comentarios Comenten 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 Porque los quiero leer Y el último video No los pude leer tanto Porque no comentaron tanto Así que comenten Gracias Hasta mañana Bye